buenos días bienvenidos a mi canal muchos me habéis preguntado a las redes sociales ahora que he publicado mi temporada 2019 y sabéis que va a haber no uno sino dos ultramans me ha preguntado pero yo creo que es un ultraman otro me ha preguntado a julio que cuánta distancia tiene un ultraman o me habéis también preguntado julio cómo lo vas a hacer para afrontar un ultraman cómo se entrena un ultraman porque un aeroman ya es complicado pero un ultraman es casi el doble cosa además del doble como como lo haces entonces he pensado que yo quería hacer este mini vídeo introductorio para todo el mundo entonces primero todo ultraman sabemos que no la clásica como se dice lo que es el campeonato del mundo donde donde se rige las normas del ultraman suelen ser tres días nuevamente el primer día se nadan 10 kilómetros y se hacen 145 150 kilómetros de bici que tiene siempre 12 horas para terminar o sea en total 36 horas el segundo día son 275 180 kilómetros de bici siempre 12 horas y el tercer día tenemos 84 kilómetros a pie y ahí tendríamos lo que sería la distancia total de 515 kilómetros cuando una aeroman son 224 así que es más del doble entonces tiempo máximo tenemos esas 36 horas sabemos que los cortes son 12 horas normalmente en los ultraman no hay avituamientos solo en la parte a pie un poco normalmente tú digamos que tienes un grupo de apoyo que es el que te seguirá en coche y te hará habituamientos luego dependiendo de las reglas de cada competición es que es muy personal te dejarán o no te dejará habituarte en marcha que quiero decir sobre todo el segundo día no vas en bici claro mucha gente no quiere parar para coger agua entonces que hace se queda el grupo de apoyo extiende la mano y como suceso habituamiento que pasa que hay muchos sitios donde es un poco peligroso y como el enferman pues te obligan a pararte todo significa que no puedes no puedes no puedes tener asistencia en marcha o sea tienes que parar para poder que para que te puedan asistir vale importante normalmente es llevar un equipo de apoyo nosotros en principio llevaremos ninguno llevaremos voluntarios porque al final toda mi gente cercana en esta fecha trabajan entonces es la única manera es ir solo o sea un plus añadido de dificultad el equipo normalmente son de dos a cuatro personas yo creo que el ultraman una de las cosas más importantes es la logística o sea saber muy bien qué vas a comer qué vas a beber si no te entra cosa que meterte al final pensar que son muchos kilómetros en el caso del ultra tri que haremos pensar que tiene más de 5000 positivos en la bici evidentemente no puedes ir con una cabra entonces no van a ser 500 kilómetros fáciles bueno 500 400 y pico en la bici no van a ser fáciles para nada entonces así que habrá que llevar una 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 bici más aerodinámica o sea que sea una de carretera para tener una posición un poquito más levantada y que no tengamos problemas en los lumbares y podamos comer y beber bien en marcha pero que subamos cómodos ya sabéis que la cabra no se sube cómodo vale entonces aparte de eso habrá que tener muy claro todo el material porque hay que pensar que tantas horas habrá que comer algo sólido en plan arroz habrá que comer por ejemplo torreta de arroz que a mí me entran muy bien también el tema de si tenemos pinchazos si rajamos la cubierta que no lo paso del zelman o sea tenemos que tenerlo todo preparado lo más seguro es que vayamos con el coche y bueno llevemos todo es lo más sencillo también pensar en ropa porque al final aunque sean fechas siempre de verano siempre puede llover siempre puede hacer viento siempre te puedes encontrar mal y al final el de llevar ropa además siempre te vas a la vida vale qué tipo de entrenamientos para afrontar esto pues bueno yo creo que la semana de más carga más o menos ya me he planificado mis propios entrenamientos serán saldrán más o menos a la semana de natación unos 15 kilómetros con algún test de 4 kilómetros la verdad es que pienso que más o menos ven a dar unos 45 días a la semana gimnasio habrá dos días a la semana muy importante para fortalecer de correr creo que serán unos 100 kilómetros a la semana con una prueba de 30 35 kilómetros y me diréis mucho julio pero eso es parecido a un amartón sí pero es importante porque pensar que estas pruebas vamos a encadenar en bici vamos a ir haciendo test así y de correr yo creo que corremos cinco días a la semana ya que seis o siete yo no los tolero bien bici tema bici vamos a tener espabilar porque en ibiza es muy complicado acumular horas y kilómetros porque mucho desnivel y es complicado rodar como se suele decir entonces de bici haremos entre tres y cuatro días unos 300 kilómetros por semana y haremos alguna tirada de 180 kilómetros que hacer eso en ibiza es dar la vuelta a la isla y acumular un desnivel brutal sí que será importante meter una tirada larga cada semana para de bici de correr o de natación y luego hacer mini test no sólo individuales sino también compactos que quiere decir pues habrá que hacer test por ejemplo de un triatlón de media distancia comiendo lo que podríamos comer allí hacer test en ayunas para ver qué tal el cuerpo se acostumbra a todo esto hay una parte que no hemos hemos hablado de la logística que comprendemos el apoyo etcétera de la alimentación de los entrenamientos y falta más importante lo que es la actitud y lo que es en la mente positiva eso es muy importante para afrontar la larga distancia lo más importante antes del físico es la mente si la mente no te aguanta negativo ya que estaremos solos que luego tampoco estaremos solos porque luego ya conocemos estas pruebas estas pruebas somos 15 participantes y nos hacemos amigos no somos rivales y al final los voluntarios se hacen como si fuesen tus amigos de toda la vida porque te tratan bien te ven sufriendo te ayudan y cuando tú al final sabemos cómo son estas pruebas yo creo que yo tengo dos puntos positivos uno que yo que llevo la cámara y cuando llevo la cara me acuerde todos vosotros y entonces pues tengo ese puntito de pega no puedo fallar lo bueno es que me intenta grabar todo lo todo y eso también es un plus positivo para mí pero sí que es cierto que yo tengo que yo ya tengo más menos inculcado que va a haber momentos muy difíciles pues que nos levantemos el tercer día que no podamos casi ni bajar las escaleras vayamos medio cojos pero al final creo que si metemos mucha calidad no tanto volumen es más posible que lleguemos con un puntito más y entonces podamos ir un poco más relajados en la bici entonces yo lo que quiero buscar llegar y notarme que voy entre comillas relajado me haría mucha ilusión terminar con un ultraman no me veía posible hace muchísimos años una maratón era algo imposible un airman algo inalcanzable un airman de estos complicados hemos hecho lembruman o estos algo que decía es para locos pero es que un ultraman estamos hablando que hace un par de añitos puedes contarlos en la mano los que lo han hecho entonces sería un sueño terminar un ultraman además un ultraman más difícil del mundo que es como su ultrati que es el de españa o sea no es un ultraman para nada fácil y luego lo que sería el ultra king que es un ultraman no en stock que es la única prueba del mundo que cuánta gente ha podido hacer eso 10 personas 15 en el mundo no sé cuántas habrá pero muy pocas entonces sería un sueño pueden terminar esas carreras de verdad así que si vivís por esa zona pues oye encantado de que vengáis a animarme y nada si vosotros habéis hecho alguna algún algún reto de estos pues me encantado de leer vuestros comentarios mucho me habéis preguntado por el reto cuatro islas ellas es que tenéis el documental dejaré el enlace abajo que es bueno un reto que hicimos muy bonito que si fueron cuatro armas en cuatro y en cuatro y les fue una una locura hemos mejorado mucho desde entonces y también hay que decir que la parte mental ha cambiado porque ahora como corremos mucho más rápido hacemos las cosas más rápido claro cuando pasaremos mucho más lentos hay que pensar no pasa los kilómetros no pasa el tiempo entonces hay que volver a encontrar esa esa filosofía de no hay prisa tranquilidad si voy a 7 el kilómetro voy a 7 kilómetro corriendo si voy a 12 por hora en bici voy a 12 por hora pero tranquilidad lo importante es llegar sabes el tiempo que tienes y tener estructuras a ver más o menos tiempo de paso podemos llegar a tener con esto ya no te doy más la chapa esperemos poder grabar este año a darle caña con todo un abrazo y adiós